Hey, hey, ¿qué tal, mi gente? Sí, ya saben, yo soy un horóscopo, el entador de la red, el presidente del país y el talento de Colombia, y yo antes con este gran ser humano, con el cansantero, y hay un tema que quiero que todos digan. Mira, es un tema, es una droga de locos, yo quiero que digas por un momento, él es una diabla, mi gente, ella es una diabla, somos un representante, en ellos, excelente, un día excelente, nos dimos aquí en Guatapé, yo no he hecho eso, que es lo que van a hacer con YouTube. Mira, ya saben, ella es una diabla, tienen que ir para el comienzo, en tu juyo, en tu juicio, en tu juicio, en tu juicio, en tu juicio, y si yo vengo a ver, en tu juicio, te le hagas, de ella, ella, en el cuello, yo voy a hacer, sí.